La princesa de este cuento se parece tanto a mí Ramón, ser con tanto pelo, a la pelu sueña ir Se pasa el día cantando, igual que hago yo Y pasan muchos años ¿Muchos años? Ay, no, no Estaba triste y sola Uy, está todo mal Sin poder salir ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pero con ironía encuentras un gran amor Príncipe activista Es para así que voy Y no sé Otra Porque todo ya está escrito Creo en las historias que leí Y así será El reino Es a mí Y un príncipe encantador ¿Y cuándo será? Ya van a ver Mal día 23 Hoy tiene que ser Hoy tiene que ser Hoy tiene que ser Por la vida Es muy bueno, es un clásico Blanca Nieves está en coma, menos mal no estoy así Muy dormida en una caja, y si al baño quiere ir La blablabla, la manzana, qué aburrido la mordió Los enanos que lloraban, cuánto drama, qué bajón, y qué más, y qué más Y al final el príncipe la fue a despertar, y si no está resuelto, se vuelve a enamorar Y yo sé que él vendrá, es valiente, lindo y bueno Brillando su alemadura el sol, me sorprenderá, que a mis pies se pondrá De encontrar dos pronuncias, mi hoja por fin celebraré Si pienso pa'l día tres mil diez, hoy tiene que ser Hoy tiene que ser Todas ellas se parecen tanto a mí Con detalle, yo ahora espero, por mi gran final feliz Estos libros se repiten y no cuentan la verdad Yo la tengo que encontrar ¡Ah! ¿Se puede pegar? Fuera malas hermanastras, fuera cazador, fuera brima, cachabacha O el estúpido dragón, chaballena, chacirena, menos drama y más drama Y la espera, la espera, la espera, la espera Y yo sé, que vendrá, que ya saben que lo espero Y aunque yo sea mi volar, no puedo entenderla Soy genial, soy genial, soy honrada Y estar con un pueblo que le duele Muy pronto será, ya van a ver Va el día Te lo ruego Soy yo, mi hora Soy yo, mi hora Y yo sé que vendrá, que todo ya está escrito Que van las historias que leí Y así será, que vendrá Y que llegue a su, que como dice el cuento Y pronto será, ya van a ver Va el día Va el día Va el día Seis mil ochocientos Veintitrés Hoy quiénes Hoy quentien que ser Hoy quentien que ser Hoy quieren que ser ¡Gracias!